El Ejército Nacional, en conjunto con el Departamento de Policía del Magdalena Medio y la Armada Nacional, en un reciente boletín de prensa, informan sobre el refuerzo de la seguridad en las comunas de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja la seguridad nos une, seguimos reafirmando nuestro compromiso como institución, en coordinación con nuestras fuerzas militares, la administración distrital, en las diferentes actividades, especialmente en las tomas a las comunas más afectadas por los diferentes delitos. Quiero daros aquí un dato muy importante, que llevamos a fecha de hoy una reducción del menos 46% en hechos de homicidio en comparación con el año 2023. De resaltar que hay comunas, especialmente la Comuna 7, que el año inmediatamente anterior venía siendo afectada por los hechos de homicidio y a la fecha de hoy llevamos cero casos de homicidio. Soldados del Batallón de Artillería Campaña Nº 6 del Batallón de las Fuerzas Especiales Urbanas y del GAULA Militar Santander, integran ahora las patrullas con las que diariamente se vigila la ciudad. A través de esta campaña y de estas patrullas que venimos haciendo, buscamos mejorar los índices de homicidio, reduciéndolos de una manera significativa en los próximos meses. De igual manera, buscamos afectar todas estas ollas de microtráfico que vienen afectando a nuestros jóvenes en estas comunas y en estos barrios de la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a llamar a la línea 147 del GAULA Militar Santander y 165 del GAULA de la Policía Nacional por el propósito de brindar información que nos permita anticipar hechos delictivos aquí en el puerto petrolero e de igual manera garantizar y brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. La alcaldía distrital agradece la labor que han hecho las autoridades e invitan a la población a confiar en ellas. Queremos también pedirle a la ciudadanía barranqueña que recupere esa confianza en las instituciones. No paramos para que Barranca Bermeja vuelva a ser ese sitio seguro para todas nuestras familias. De este modo, se continúan adelantando operaciones policiales y militares para brindar seguridad y tranquilidad, dejando a disposición la línea 147 del GAULA Militar para denunciar cualquier hecho.